Hola amigos, bienvenidos amigos iracundómanos, amigos de la música de recuerdo, fans de los iracundos, una vez más, gracias por tu compañía, y seguimos en la onda iracundómana del pleno siglo veintiuno, en esta parte número catorce, recordando a los iracundos a través de los discos compactos, con una gran cantidad de canciones inolvidables, canciones que nunca pasarán de moda y que se han visto plasmadas a través de este tipo, este formato, en la cual los iracundos, también dejaron una huella imborrable en cada uno de nosotros, y se ve plasmado en este tipo de material. Continuamos como siempre en el eterno recuerdo, los seis grandes músicos uruguayos, los iracundos oriundos de su ciudad natal de Paysandú, Uruguay, y que conquistaron a través de sus recitales, composiciones, interpretaciones, a miles y miles de personas, dejaron una huella imborrable en cada una de las generaciones. Por eso, la finalidad de este tipo de video es la de poder compartir con todos ustedes este tipo de material, en la cual se ha habido distribuyendo y editando a lo largo de tantos años. Empezamos con los iracundos, la serie Los Elegidos, temas originales, disco compacto editado en Argentina, a ver, vamos a ver, compartir con usted la foto de los seis originales de siempre, Bosco, Burgues, Febro, Juano, Franco, y Leoni, en una foto, en la portada, en el interior, la misma foto, pero a blanco y negro, bonita la foto, donde resalta la figura del cantante, compositor, Eduardo Franco, y los temas que conforman este disco son, hace frío ya, chiquilina, baja y una lágrima, soy un mamarracho, que eres un triunfador, Puerto Montt, maneras de cartón, agua con amor, la lluvia terminó, te lo pido rodillas, poción y vida, no hay que cambiar de ritmo, y me quedé en el bar, tu me diste amor, tu me diste fe, y las puertas del olvido, disco compacto, salió de esta manera, muy bonito, eh, los colores, eh, por la Sony Music, acá, la serie Los Elegidos, salió de esta manera, color amarillo, y el disco color celeste con azul, Sony Music puede ver, año, compilación de año 2009, por la Sony Music, 2009, que estamos haciendo en dicho año, cuéntame, la relación de canciones que hemos mencionado, quince temas inolvidables por la Sony Music de Argentina, 2009, bien, seguimos, seguimos con más recuerdos mayores, vivencias, y sobre todo, recordando a los siracundos, ahora con los siracundos en vivo, volumen uno, esta es otra edición que sacaron en Argentina, podemos ver, salió de esta manera, a ver, vamos a mostrar, perdón, este, sí, también, perdón, esto salió en Estados Unidos, salió el cancionero, salió los textos, el texto de Hugo Burgueño, salieron dos ediciones en Estados Unidos, y variaba el estilo de letra, está viendo que salió un primer tiraje, y luego otro segundo tiraje, igual manera, vemos los productores ejecutivos, diseño gráfico, todo, y el cancionero, con los siguientes temas, acá pueden ver la diferencia, miren, Puerto Montt, el desengaño, el había que cae, Caravana, fue una fábula, la plaga, Candilejas, el triunfador, no metí la primera piedra, tú me diste amor, tú me diste fe, año 1997, por la Forever Music de Estados Unidos, aquí está Hugo Burgueño, el bajista, encargado de este, la recopilación de temas en vivo, y que forma parte de los recuerdos, bueno, acá está el volumen 1, el disco salió de este color, el color, un rojo un poco bajo, con un color guinda, podemos decir, acá se llama marrón, y aquí la relación de temas que forman parte de esta producción, bueno, de esta recopilación de temas en vivo, bien, ahora vamos con la discografía completa volumen 2, ya habíamos comentado el volumen 1, el talio también, la discografía completa volumen 2, que recopila sus discos, sus álbums, tanto el álbum Los Iracundos Sin Palabras, y el sonido de Los Iracundos, tanto el segundo álbum Sin Palabras, y el cuarto álbum, este ISO Compactos, tiene temas enteramente todos instrumentales, ¿qué temas contiene? Está El Hombre del Brasio de Oro, Luna Triste, Brasil, San Luis Blu, Voy de la Guitarra, Jaune Nocturno, Caravana, De Buen Humor, Senata, Luz de la Luna, Granada, Rififigri, Jinetes en el Cielo, esos son los temas de Los Iracundos Sin Palabras, del año 1965, acá pueden ver la fecha de grabación, inclusive de cada tema, a ver un poquito que se empañe acá, pero bueno, vamos a seguir con los siguientes temas, luego vienen los temas Habana Aguila, Amapola, Jezebel, Valencia, En la Frontera de México, El Rack de la Calle 12, Senata de Chuber, Boogie Boogie, El Tercer Hombre, Carioca, hasta ahí, con poroncito marrón, y Abrina en Portugal, son los doce temas del siguiente álbum, El Sonido de los Iracundos, como pueden ver, temas del año 1965, y los siguientes temas, igual manera, del año 1965, ya pero agravados, con lo que veo, a partir de noviembre, octubre, noviembre, octubre, sí, del año 1965, y posteriormente vienen los temas agregados, Bonus Track, algunas veces en Viernes, Mate Cocido, La Familia Adams, Un Sabor a Miel, Chindig a Gogo, y Ayer. Bueno, algunos de estos temas han salido en discos simples, o en discos con otros temas de otros artistas, y compilación del año 1997, salió el volumen uno y el volumen dos, recuerdo. Bueno, los detalles aquí de cada tema, dónde salió, en qué EP, en qué mini play, long play, los ciracundos, recuerden, aquí están los seis integrantes, que se menciona, y bueno, los detalles aquí de la BMG, el coordinación, tradición, reconstrucción sonora, arte, pueden venir aquí todos los que participaron en este. Luego viene la historia, una historia muy detallada, muy rica, que compartimos con todos ustedes, un vistazo, porque bueno, es amplio leer todo esto, ya lo haremos, creo que hemos hecho, no, no, no hemos leído todavía, pero podemos hacer unos videos más adelante, ¿no? Déjanos sus comentarios, sus opiniones, este es el volumen dos, por Alfredo, escrito por Alfredo Rosso. Tenemos dos ediciones, porque si te dan cuenta, si te dan cuenta, el color, la tonalidad, salió acá un azul más intenso, y aquí el color morado, ¿no? La diferencia también está en que se cometió un desliz, un error en el tema, en el tema Yesterday, ya que en una edición, en una estadición, se había considerado el tema Yesterday, en la contraportada, pero era, no era el tema de los iracundos, sino se incluyó otro tema que no era del grupo, y luego ya se dieron cuenta del error, y encontraron el tema verdadero, el original, ya que se compara con los temas de vinilo, ¿no? Y ahí podemos ver que ya salió de esta manera, y bueno, ya con el tema, ya, eh, de los iracundos, ¿no? Porque se puede comparar con el tema que salió en el vinilo, y ya se arregló esa situación. Luego del volumen dos, salió el volumen tres, que recopila los discos primeros en América, los iracundos en Roma. Igual manera, este disco compacto contiene los temas, mi mente en ti, porque eres así, te de encontrar, tú y el verano, moritar, nuestro juramento, cara mía, tren solitario, y la ciudad duerme, nena para ti, no hay nada que decir, cuando los santos vienen marchando, que es el del álbum, el primero es en América, los iracundos. Y luego del álbum, los iracundos en Roma, están los temas de la lluvia que cae, tú ya no estarás, Ángela, Sunny, el fin, y Lilo, sé que no volverás, me quebraste la vida, soplando en el viento, ángel, negro es negro, ave María. Y los temas adicionales, hay una extraña expresión en tus ojos, si al regresar, Bob Alena, te le dio una canción, nena para ti, en vivo, inédita, y ámame en vivo. Bueno, igual manera, los detalles de los temas donde debo mostrar, y temas donde fueron editados, y todos los detalles que se menciona en este bonito CD, que también recopila parte de la historia del grupo, como algunas fotos de su viaje a Roma, el viaje que realizaron a Europa, y que se plasma aquí en este texto a cargo del señor Alfredo Rosso. El disco salió de esta manera, igual manera, bonito los colores, en el año 1998, y salió de esta manera, con todos los temas, una bonita foto del grupo, el festival Canción Internacional de la Madre Plata, 1998, BMG, Ariola, Argentina. Bien amigos, nos quedamos aquí, muchas gracias por tu compañía, y seguimos hasta el próximo video, en la parte número 15, gracias.